Yo no soy de esos que cuando terminan luego se arrepienten De los que regresan después de que ya tronó la relación No te vuelvo a besar, si ya no funcionó Haz de cuenta que pa' mí es como si el diablo te chupó Soy de los que pintan su rayo y ya no se la cruzan Porque rogar en estos tiempos creme que ya no se usa ¿A mí qué me vas a contar, mi amor? Esa de me voy y vuelvo ya me la aplicaron De las segundas partes no soy fan Contigo ya no pienso regresar Por más que me la pintes buena que tú ya has cambiado ¿A mí qué me vas a contar, mi amor? Neta no te pongas con Sansón a las patadas ¿A poco piensas que nací ayer? Que de tapete me voy a poner ¿Quieres jugar con la persona menos indicada? ¿A poco piensas que nací ayer? Que de tapete me voy a poner La que se va y aunque regrese yo le doy entrada ¿A mí qué me vas a contar, mi amor? Esa de me voy y vuelvo ya me la aplicaron De las segundas partes no soy fan Contigo ya no pienso regresar Por más que me la pintes buena que tú ya has cambiado ¿A mí qué me vas a contar, mi amor? Neta no te pongas con Sansón a las patadas ¿A poco piensas que nací ayer? Que de tapete me voy a poner ¿Quieres jugar con la persona menos indicada? ¿A poco piensas que nací ayer? Que de tapete me voy a poner La que se va y aunque regrese yo le doy entrada La que se va y aunque regrese yo le doy entrada La que se va y aunque regrese yo le doy entrada